Tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches Mabel, ¿cómo estás en Nueva York? Muy buenas noches Jesús, un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la Gran Manzana. Mabel, aquí ya en España y en el resto yo creo de Hispanoamérica, pues estamos un poco sorprendidos con que de nuevo se vuelvan a contar los votos de Arizona. No estaba ya todo cerrado, esas elecciones del 3 de noviembre, además con ese asalto al Capitolio, parecía ya que los globalistas, que los demócratas, que los medios de comunicación habían cerrado ya el tema de las elecciones, dando la victoria lógicamente al señor Biden, pero ahora el Senado de Arizona de nuevo se ha empeñado a que se vea, verdaderamente, si los resultados fueron los correctos, ¿no? Así es, a pesar de que ya todo pareciera estar concluido y estamos en la era Biden-Harris, muchos de los Senados en los Estados que fueron prácticamente bisagra y que permitieron que se produjera un conflicto para esas elecciones del 3 de noviembre han decidido tratar de verificar qué fue lo que ocurrió. Y Arizona es uno de ellos, decidieron recontar más de 2 millones de votos que trajeron como consecuencia un informe que va a ser estudiado por el Senado. Y en el otro lado tenemos, por ejemplo, la auditoría masiva que se está haciendo en el condado de Maricopa, donde también se ha llevado a cabo una serie de acciones y llaman mucho la atención lo que ha hecho el Partido Demócrata para evitar que ese reconteo y esa auditoría se haga, negando inclusive hasta la entrega de los routers o de los passwords para poder revisar a través de una vía que se considera independiente, que es una empresa auditora que tiene el aval del Senado para que deje claro que hubo o no integridad en los resultados electorales. Y te cuento por qué. En la medida en que ha pasado todos los meses desde el 3 de noviembre, los ciudadanos norteamericanos han estado solicitando a los gobiernos tanto locales como estadales que le brinden garantías para las elecciones. Es decir, que lo que ocurrió el 3 de noviembre rompió la confianza que tienen los ciudadanos en el voto y en el sistema que está establecido para las leyes electorales en buena parte de los estados. Hay algunos gobernadores, como el gobernador Ron DeSantis, del estado de la Florida, que ha tomado todas las precauciones para evitar que se produzca un fraude electoral en el estado de la Florida. Así también se ha hecho en el estado de Texas. Hubo unos intentos interesantes en Georgia, donde se aprobó una ley que hoy en día está siendo llevada a la Corte por parte de los demócratas y de las grandes corporaciones que apoyan a los demócratas que están desarrollando la agenda globalista. Y en el caso de Arizona, pues en estos momentos está justamente la producción de un informe que va a ser discutido por el Senado. Se le ve nerviosos a los demócratas, pero los republicanos han dicho que van a llevar todo esto a las últimas consecuencias porque necesitan darle la seguridad al votante.